Híjole, eso está bien bueno porque aplica para todos, para todas, para las diferentes, pues no sé, decisiones que tomamos en la vida, o si decidimos ser escritores, o si decidimos ser cantantes, o si decidimos ser lo que sea, siempre hay una vocecita que te dice así como que, no, tú no puedes, no, tú no sabes, y eso se llama el síndrome del impuesto. Así que en un momentito más nos estaremos hablando y por eso le digo que a esta hora y en este canal, usted está en el lugar correcto, es lo que soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno, y esta es la editorial. Pues fíjense que ya saben que últimamente, y qué bueno, yo creo que eso va a ser ya como para siempre aquí en Porque Soy Mujer, pues hablamos, tocamos temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la ecología, con aprovechar las energías limpias y demás. Entonces nos vamos a ir hasta Chiapas, chicos, ¿se acuerdan que hace poco hablamos de Chiapas? Que hablamos de la comida, del mono, y de la super chef maravillosa, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora nos vamos a ir a Chiapas, pero con una niña, fíjense curiosamente, las mujeres son las que andamos, pero mire, porta dos lados. Pueblacita que es una pequeñita que ella, pues empezó a darse cuenta que todo el mundo se enfermaba en su comunidad porque se bañaban con el agua muy fría y todo el tiempo enfermedades respiratorias a todo lo que daba. Y entonces dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ella vive en, se llama Xochitl, Guadalupe Cruz, como le digo, vive en la zona altos de Chiapas, y creó algo que se llama Warm Bath, lo cual no me gusta para nada, ¿por qué se llama Warm Bath? Baño caliente, ¿no? O sea, porque lo, bueno, a lo mejor sea como que para poderlo exportar, que llame la atención, pero vean a la niña, o sea, está súper chiquita, y ahí estuvo, vean con qué hizo su calentador solar. Súper fácil, o sea, bien casero, no puedo, no puedo creer el talento, sí, chicos, oh, oh, lo hizo con, con tapitas, lo hizo con mangueras, lo hizo con botellas, y todo, pues, obviamente, reciclado. Les digo que no puedo creer cuánto talento pueden tener las personas, qué capacidad de inventar tan grande pueden tener. Yo no sé, no sé ustedes qué opinan, Ale, Chucky, si ya vienen como con un chip, si es producto de todo lo que han aprendido, porque yo sí se los digo claramente. Reencarnó. Gracias al cielo, ¿cómo? Reencarnó. Sí, es muy chiquita. ¿Ella qué? Reencarnó. Ajá, o pudo haber reencarnado. Es que miren, yo sí se los digo, y háganlo, denle gracias al cielo, a Dios y a quien crean, que yo no fui de las primeras pobladoras de la tierra, porque seguiríamos, pues, en taparrabos, la verdad es que yo creo. Ojalá. Ojalá. No, es que yo creo que yo no sería para inventar nada. O sea, y qué bueno que los primeros pobladores hicieron todo lo que tenemos, porque hay unos que nomás tenemos otros talentos, pero no ese. Así que me gusta muchísimo esta pequeñita, maravillosa, y por lo pronto, vámonos a la línea sin violencia. Ana. Violencia, ochocientos, ciento, ocho, cuarenta, cincuenta y tres, número que tenemos que, que tenemos que tener súper grabado, súper marcado en nuestro celular, la red naranja y además compartirlo. Y por acá, mis compañeros, Maciel, muchas gracias. Dice, ¿cómo que no sirves para nada? ¿Cómo que no serías buena? Y todas las, las novelas y las historias que inventas en el camerino, entretenidos sí los tendría, pero así como que ya tuviéramos rueda, fuego, eso, la verdad yo creo que no. Por eso ya les dije, agradezcan a Dios que no fui de las primeras pobladoras del mundo. Y ahora sí, vámonos, directito, a lo que hoy toca. Y nos darías de desayunar. Muy bien.